Hay algo que todo poseedor de criptomonedas debe proteger a toda costa. Algo más valioso que el dinero en sí. Su frase semilla. Unas pocas palabras pero cargadas de poder. Una puerta hacia tus ahorros o hacia la ruina. Porque esa semilla es la llave que si no se protege bien, puede destruirlo todo. Muchos no lo creen posible hasta que sucede. Porque no pasa nada hasta que pasa. Víctor, Martina, Adrián, nombres comunes, personas comunes, cada una con un destino marcado por una sola decisión. Cómo proteger su semilla. Víctor compró Bitcoin cuando su valor era apenas una fracción de lo que es hoy. Soñador, creyó en el futuro de esta moneda digital y guardó su semilla en un papel, seguro en su hogar, en Valencia. Hasta que en 2024 su casa ardió y 126 bitcoins reducidos a cenizas junto con su papel, su sueño fue evaporado en humo. Martina pensó que un libro sería un escondite perfecto. 14,2 bitcoins guardados en esas palabras, asegurados en la estantería de su hogar. Pero un solo vaso de agua arrasaría con su seguridad. Cuando intentó leer las palabras, solo quedaban manchas y una fortuna perdida para siempre. Adrián, cauteloso, guardó su semilla en papel, la escondió en un cajón y creyó que estaba protegido. Pero en un descuido, un día, lo troceó en una limpieza. Y cuando quiso recuperar sus 3,7 bitcoins, ya era demasiado tarde. Las palabras se habían perdido. Cada una de estas historias es un recordatorio, un aviso para aquellos que creen que su semilla está a salvo. Este vídeo no es solo para ti. Es para cualquiera que valore su futuro. Así que comparte este mensaje, porque quizás, al hacerlo, evites que alguien más pierda todo lo que ha construido hasta ahora. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoD. Con esta introducción que he querido hacer, era trasladaros casos que son reales, aunque los he teñido de ficticios, para preservar su privacidad. Pero he querido concienciaros nuevamente de la importancia de hacer una correcta autocustodia, porque las cosas no pasan hasta que pasan. Y sé que soy un poco pesado con este tema, pero no me voy a cansar de recordároslo día tras día. Y más ahora, que vienen épocas supuestamente de bonanza y mucha gente se va a introducir en el mundo cripto. Por eso te pido que no solamente es importante recordarlo, sino que lo compartas. Que lo compartas porque vas a estar cumpliendo dos funciones. La primera es ayudar a todas las personas de tu alrededor que ya tienen cripto o que van a tener cripto, porque cuando todo este bullrun supuesto venga, todo el mundo se va a volver a meter en el mundo cripto. Y muchas de estas personas no van a tener ni idea de cómo custodiar correctamente las frases semilla. Y luego va a pasar lo que me pasa siempre, que semanas y semanas también escucho casos que me vienen con Iñaki, he perdido las cripto, no tengo acceso al Ledger, no sé dónde está la semilla, he perdido un Bitcoin, he perdido unos Ripple, 20.000 euros por aquí, 29 de edad. Y es un auténtico desastre. Y esta es una función que puedes, digamos, cumplir compartiendo este vídeo. Además vas a estar ayudando a un servidor a distribuir, a difundir esta palabra. Porque creo que es una labor social muy importante el transmitir a toda la gente del mundo cripto cómo puede custodiarse de forma correcta la frase semilla. De hecho, si estás en alguna comunidad, por favor, escríbeme, ponme en contacto con el líder de esa comunidad, porque ahora mismo estoy haciendo justamente eso. Estoy llevando Yoseyomo a todas las comunidades para trasladar este mensaje. Es muy importante la correcta autocustodia. Así que si crees que en la comunidad en la que estás de cripto pudiera tener valor, yo tengo todo el tiempo del mundo ahora para ir a cada una de las comunidades, que ya estoy yendo a varias, para explicar precisamente con más detalle en qué consiste la correcta autocustodia. Dicho esto, te voy a enseñar cómo sería la custodia ideal y cuáles son las custodias que me suelo yo encontrar habitualmente cuando me escriben. O por ejemplo, en las ferias, el otro día estuvimos en el BDS de Valencia, una persona extranjera tenía la semilla en un post-it doblado en varios trocitos metidos dentro de la cartera. Y le dije que eso era un auténtico suicidio, para que veáis el nivel en el que muchas personas custodian su frase semilla. Y luego vienen los lamentos, como en el caso de los ejemplos ficticios que están basados en hechos reales que os he puesto al principio. Así que sin más dilación voy a explicaros en breve cómo poder hacer una buena autocustodia. Así que vamos para allá. Fijaros, una de las cosas que primero me encuentro es que la gente no diferencia la custodia de la no custodia. Y para que os hagáis una idea, cuando tú dejas el dinero en un exchange, las monedas no son tuyas. Tú no tienes esas criptomonedas, las tiene el exchange. Tú lo que tienes es un apunte contable que dice que tiene esas criptomonedas. Pero si el exchange quiebra, como pasó por ejemplo con FTX, con MTBOX y con muchos otros y muchos que van a venir, el problema va a ser que tus dineros, tus criptomonedas van a desaparecer. Por lo tanto, la frase semilla, que son esas 24 palabras, son las que te dan la custodia. Y eso te va a dar un poder enorme. Es lo que hace que la blockchain tenga tanto sentido. Soberanía, inconfiscabilidad, anonimato. Esas son las palabras que tenemos que custodiar y que tenemos que guardar. De hecho, Andreas Antonopoulos es el autor de una frase muy famosa que se dice Not your keys, not your coin. Si no tienes tus llaves, si no tienes tus frases semillas, no tienes tus monedas. De hecho, Yo se llamo, nace de ahí. Your seed, your money. Es un guiño justamente a esta frase. Para quien no lo sepa, todas las billeteras del mundo, todas las billeteras que podéis haceros en Metamask, en Trezor, en Letyer, en Wanki, en Safepal, en Kingston, las que queráis, todas cogen las palabras de la lista VIP39, que es una lista estándar de la industria, que la podéis encontrar, por ejemplo, en GitHub, como veis en la imagen, que son 2048 palabras. ¿De acuerdo? Y esas son las palabras que una billetera, cuando te creas una nueva, escoge al azar, entre 15, 18 o 24 palabras. Y esa es la llave, esa es la firma digital que te va a permitir acceder y ser propietario de tus fondos. ¿Vale? Con esto, claro, os voy a explicar los tipos de esquemas de custodia que yo me suelo encontrar. El esquema típico, y esto no es autocustodia, esto es una custodia delegada en un tercero, es que una persona desde su banco envíe dinero a un exchange. Bit2Me, Binance, Kucoin, OKEx, Bitbavu, todos. Y todo este tipo de mecanismos, este esquema, tú no eres custodio de tus propias criptomonedas. De la misma manera que tú no tienes los billetes del banco y que el banco tiene un apunte contable, el exchange funciona de la misma manera. Y este es un esquema que tenéis que huir a toda costa. El dinero que tengáis en cripto tiene que estar principalmente en billeteras frías, poder ser, y con vuestra autocustodia. Y el dinero que necesitéis para hacer trading, para hacer algún tipo de staking o hacer algún tipo de cosas puntual, sí que lo podéis tener en un exchange, pero minimizando así el riesgo de perderlo todo. El otro esquema típico es un paso mejorado al anterior, y este ya sí que es autocustodia. Y básicamente es tener una wallet caliente, por ejemplo, Metamask, Phantom, Ravi, la que queráis, y además una seed phrase, las 24 palabritas clave, en un trozo de papel. Pero, ¿qué ocurre con las palabras en un trozo de papel? Pues que se pueden quemar, como en este caso, se pueden mojar, y entonces se emborronan, o se pueden incluso hasta romper, y entonces pierdes los trocitos, y eso, pues no hay nadie que te pueda volver a ayudar. Por lo tanto, es un esquema que es típico, muy típico, sobre todo cuando empiezas, pero que es altamente inseguro. Entonces hay gente que coge y dice, bueno, pues voy a poner la seed phrase en la nube, porque de ese modo va a estar siempre replicado por la nube. Y esto, pues bueno, a priori puede parecer inteligente, puesto que si se te quema la casa, tu seed phrase va a estar dentro de la nube, pero todo lo que sea digital es un vector de ataque gigantesco ante cualquier posible hacker, por muy Google, por muy Dropbox, por muy Teams o Office 365 que quieras ser. ¿De acuerdo? Esta es una fórmula que también está totalmente desaconsejada. Luego hay otras personas que dicen, pues yo lo guardo en un blog de notas, en un pendrive encriptado, horrible, también, cero. Incluso he encontrado gente que las guarda en una foto dentro del móvil, lo cual ya es para morirse, porque hay malwares que directamente escanean las fotos, y en cuanto detectan que hay 24 palabras clave, como hemos visto, vienen todas de una lista VIP39, es decir, que son unas palabras concretas, las detecta, vacía y se va otra cosa, es decir, te estarían hackeando. Por lo tanto, es otro sistema que no recomiendo hacer. Luego hay otro sistema, que es el típico 5, vamos a llamar, que bueno, no está mal del todo, empieza a estar bien, pero tienes una parte, una mitad, que tiene una falla de seguridad tremenda, que es dejarlo en un papel, en el Dropbox o en el blog de notas. Tú has reforzado la parte de la wallet utilizando una hardware wallet, que por muchos de vosotros conoceréis, por ejemplo, la Sledger, o hemos hablado en este canal de SafePal, de Wanky, y esto es un buen esquema, pero solo al 50%, porque ya estás desconectando de internet la parte de la billetera, ¿de acuerdo? Porque ya vas a necesitar un aparato físico para poder firmar las transacciones, mientras que un hacker no va a poder acceder a esto online, ¿de acuerdo? Pero aún así sigue siendo insuficiente. Entonces ya empezamos a hablar de esquemas que le hemos llamado YES, ya esto es otra cosa, y es utilizar una billetera de hardware y además una seed phrase en CryptoBalls. CryptoBalls no deja de ser lo que hacemos con Yoseyomo, que es una moneda de metal, como esta que tenéis aquí, en la que podéis codificar las palabras semilla, de manera que esto hace que sea literalmente indestructible. Y es algo que nosotros estamos haciendo con nuestro producto Yoseyomo, que nació básicamente de todos estos mensajes semanales que me llegan, de he perdido aquí, he perdido allá, y este custodia, este esquema de autocustodia, ya estaríamos hablando de otra cosa, pero tiene una debilidad, y es que si tú pierdes tu bóveda cripto, estás en las mismas. Por lo tanto, el siguiente nivel que recomendamos es esquema Oh Mama, es decir, aquí la cosa se pone seria. ¿Por qué? Porque ya no solamente tienes tu bóveda cripto con tus semillas introducidas en su interior, marcadas con un punzón, ¿de acuerdo? Eso tengo vídeos, por ejemplo, aquí donde explico cómo funciona, sino que ya trabajas la redundancia. La redundancia es la clave para la seguridad. Google hace redundancia de sus bases de datos, hace backups, hace copias de sus bases de datos para, en el caso de que ocurra alguna tragedia con algún centro de datos o con alguna historia, puedan comprar uno y replicar la información. Pues con esto, lo mismo. Por eso vendemos también packs, en esta dirección de aquí podéis ver los diferentes packs, para que puedas hacer copias de tu Yoseyomo, por ejemplo, y distribuirlo en diferentes ubicaciones. Y ya si queremos ir a un nivel Dios, tenemos que ir a este esquema, que es la Hardware Wallet, el Asset Phrase con el Yoseyomo, las copias y además el servicio de custodia póstumo que lanzamos el domingo pasado, que se llama Inheritance, que responde a la pregunta de qué ocurre con mis criptos si me muero. Normalmente, custodiar las 24 palabras sería un suicidio. Primero para ti, porque me estarías dando las 24 palabras a mí y yo podría acceder a tus fondos como si lo hicieras tú. Y en segundo lugar, porque para nosotros es una gran responsabilidad, pues eso, custodiar las 24 palabras de todo el mundo, ya que un hacker podría hackearnos y acceder a todos vuestros fondos. Sin embargo, lo que hemos hecho es, con este servicio Inheritance, custodiar el mensaje póstumo, un mensaje que únicamente verá la luz el día que te mueras y que dirá dónde está ubicado tu Yoseyomo. De manera que si viene el heredero, le diremos dónde está el Yoseyomo sin decir la dirección. Es importante esto. Tienes que decir con eufemismos dónde está. Por ejemplo, está en casa de la tía Paquita en el segundo estante de la despensa a la derecha. Y de esa manera, ni nosotros ni el hacker, aunque están encriptados con seguridad militar, sabríamos dónde está tu Yoseyomo. Pero el heredero sí que sabría. Y además nosotros, cuando fallezcas, le enviaremos un mensaje, el que le habías dado, y un curso de cómo se utiliza Yoseyomo y cómo pasar cripto a euros. Porque igual viene el heredero y dice, oye, los 50 kilos del abuelo los quiero en euros. Pues que pueda llegar a hacerlo. Y este es un esquema que recomiendo a todo el mundo que quiere tener una gran cantidad de fondos en sus billeteras para largo plazo. Y muchas preguntas que nos hacen es, oye, ¿pero necesito el esquema Dios con todas mis billeteras? Y la respuesta clara y tajante es no. El esquema que hemos recomendado, y que siempre hemos hablado en muchos vídeos, es que no tengas una sola billetera para todo. En el mundo web 2.0, vamos a llamar, en el mundo tradicional, pues es normal que tengas una cuenta bancaria con muchos dos. En el mundo de las criptomonedas, lo normal es tener varias, ¿de acuerdo? Y distribuir así los usos y utilizar cada una. Porque como no te cuestan dinero, pues puedes tener tantas como quieras. Entonces yo te recomendaría tener el esquema Dios para la Wallet Hall, esa billetera que vas a tener el gran capital y que lo quieres dejar para el futuro y que no vas a querer tocar. Después bajaría el nivel, ya no cogería Inheritance, ya no cogería a lo mejor un Yoseyomo. Sería un Wallet para diario, es decir, esa billetera que, bueno, tienes un manejo y que no te hace falta a lo mejor el Yoseyomo y replicado y todo esto, porque tampoco tienes tantísimo dinero. Pero sí que necesitarías una billetera fría y sí que guardar en buen recaudo el tema de la semilla. Poder ser en un Yoseyomo, en el mejor de los casos, depende un poco también de la cantidad de dinero que tengas para diario. Si es una carterita de 1.000 euros, no te hace falta un Yoseyomo. Si es una carterita que ya tienes 3.000, 4.000, 5.000, una cantidad que ya te pique perderla, pues por ciento y pico euros o 89, que ya tienes desde 89, pues ya te viene bien hacer ese esquema del anterior, ¿no? El Yes y el otro, Yellow Mama. Y luego ya, si quieres una billetera para DeFi o si quieres una billetera para Warreo, para los memes, para los airdrop, pues bueno, ya no hace falta que tengas tanta seguridad. Entonces es importante que compartas este vídeo para que la gente entienda para qué sirve cada cosa. Y yo te quiero mostrar aquí también cómo funciona el hecho de Inheritance, que por cierto, vamos a hacer un sorteo a todas las personas que compren un Yoseyomo desde hoy hasta el 30 de noviembre, van a poder tener tres licencias. Vamos a sortear tres licencias de por vida, Lifetime, para poder acceder a Inheritance. Es decir, de por vida, con la compra de tu Yoseyomo de aquí al 30 de noviembre, vas a poder tener el servicio de Inheritance de por vida. Es un sorteo en el que podéis participar todos los que queráis, los que ya tengáis Yoseyomo, los que no lo tengáis todavía, etc. Y con este sistema vamos a poder decirle a nuestro amigo Paco un mensaje de dónde está Yoseyomo y vamos a poner aquí los datos en el momento que esta persona, nuestro cliente fallezca, pues vamos a poder activar el protocolo para que demos ese mensaje a la persona correspondiente y garantizar su entrega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo, que le hagáis muchísimos likes, pero sobre todo que lo compartáis. Y recordaros también que este canal está patrocinado por PrimeXBT, que es un broker muy sencillo de utilizar que comparte tres mercados en un solo lugar, commodities, divisas y criptomonedas. Con este enlace de aquí os podéis crear una nueva cuenta y con eso también podréis empezar a meteros en el mundo cripto si sois nuevos o si queréis tener un sitio donde tengáis los diferentes mercados en un solo lugar. Así que lo dicho, si quieres más contenido como este, dale muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!